Más que vencedores, esto, mucho más Y yo no sé, vos, capaz vos viniste y vos me decís, gallo, qué prueba, verá, pero el cristiano pasa por muchas pruebas y muchas dificultades, ¿verdad que sí, hermano? Si es que vos sos nuevo en la fe, verá nomás, verá lo que son ya, así ya me están haciendo, ¿verdad? Pasamos por muchas luchas, ¿verdad? Pasamos por muchas dificultades, pasamos por tiempos difíciles Yo hace un año, hoy, estaba con mi papá, no, mi papá estaba a punto de internarse y yo me fracturé el brazo Soy futbolista, a Mateo, recontra a Mateo, en una de las cosas me reventé el brazo, futbolista de espíritu, pero no de cuerpo Me quebré el brazo, tuve una fractura, una fractura desplazada, o sea, se rompió totalmente mi hueso Fue todo un tema, ustedes saben cómo es la salud en Paraguay, conseguir el dinero, todo lo que estaba pasando No me podía operar en un hospital público porque ahora recién me iban a dar fecha para operarme, no sé cómo te explico Ya se me iba a unir todo mi hueso Entonces conseguimos uno privado, vos conocés lo barato sale caro, hermano Me operó un señor que solo Dios sabe, me dijo que era doctor, pero no sé qué me hizo ahí, parecí cosido con un pedazo de matambre Pero me operaron mal, en eso mi papá se interna y yo estaba con mi, porque mi hueso se estaba soltando Todo lo que era, el platino que me habían puesto se estaba saliendo Entonces yo estaba así con mi, ¿cómo se llama? Mi cabestrillo, yo estaba con mi cabestrillo atendiéndole a mi papá Yo soy el único hijo de mi papá, o sea, no había nadie que me pudiera relevar Mi papá estaba en terapia intensiva, en el Hospital Nacional de Itagua En todo eso pasé mi cumpleaños así, tenía un mes de casado Vos decís, parecen lo que se alinean los planetas ¿Te pasa, hermano? ¿Te pasa alguna vez así? ¿Verdad que sí? Y todos los cristianos pasamos por muchas dificultades Y me gusta a veces la cultura paraguaya que te dice siempre ¿Qué tal? Están bien, bendecidos, ¿verdad? Se te incendió tu casa, se perdió tu perrito Te detectaron una enfermedad Pero vos decís tranquilo, ¿verdad? Nosotros los paraguayos decimos tranquilo, ¿verdad? Pero hoy quiero indagar un poquito más, ir al fondo de nuestro corazón Porque este mensaje quiero que te haga agarrar de Dios Porque fue lo que a mí me funcionó en uno de los tiempos más difíciles de mi vida ¿Amén? Entonces quiero hablar un poquito de las pruebas La Biblia es muy consciente que los cristianos pasarán tribulaciones La Biblia está llena de versículos que te dice No temas, ¿verdad? El Señor está contigo ¿Por qué? Porque es muy consciente que nosotros vamos a pasar tiempos difíciles Las pruebas tienen como fin tres cosas La primera, purificar nuestra fe Lo podemos encontrar en Salmos 66 y 10 Para los que están anotando Dos, moldear nuestro carácter Romanos 5 del 3 al 4 Y glorificar a Dios con nuestra vida ¿Verdad que sí? Tres cosas tienen como fin las pruebas en nuestra vida Y siempre hablamos de algo que ilustrándole llamamos desierto ¿Verdad? En el lenguaje cristiano decimos Estamos hoy en mi desierto ¿Verdad? Porque pensamos en esa tierra árida así de Egipto Donde no hay nada Y vos estás ahí, Señor ¿Dónde estás? ¿Verdad? Yo siempre hago broma de que El pastor Emilio en realidad hace broma Que el culto de los miércoles Y los martes a las 5 de la mañana Son los cultos donde todos estamos Reventados Necesitando oración ¿Verdad? Y venimos y oramos Y buscamos al Señor Yo cuando me ven a las 5 de la mañana Acá hermano orando Es porque Y baila por ti ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pasamos tiempos difíciles Pasamos tiempos que de duda De incertidumbre De un montón de cosas ¿Verdad? Y hoy quiero hablarte de una palabra De un nombre de Dios Que nosotros hablamos mucho Que conocemos mucho de él Pero es David Y los desiertos Antes de eso quiero hablarte Los desiertos tienen un significado bíblico de prueba De purificación Y de moldear nuestro carácter ¿Verdad? ¿Quién quiere ser mejor papá acá? Yo no te puedo dar tres tips Para ser mejor papá Mete acá tu pendrive Y ya vas a salir ¿Sabes qué te hace ser mejor papá? Las pruebas Yo me casé recién nuevito estoy Un año tengo ¿Sabes qué me ayudó a ser mejor esposo? Las pruebas Las dificultades Las peleas muchas veces ¿Verdad? Las discusiones ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere Que seamos bendecidos Dios quiere que nosotros seamos gente Que imite El carácter de Cristo Y mediante eso muchas veces Las pruebas En los momentos difíciles Son los que nos ayudan a vivir En eso ¿Amén? Y me encanta la palabra que usa desierto Nosotros pensamos desierto Cuando hablamos del desierto de Egipto O el desierto de Israel O el desierto de lo que habla la Biblia En varios pasajes del Antiguo Testamento Pensamos que es una tierra árida Donde No imaginamos el Sahara Por así decirlo ¿Verdad? Todo arena y nada Pero en realidad Bíblicamente El desierto no era así Es más Midbar es el nombre En hebreo Que usa la Biblia Para hablar de desierto ¿Y sabes qué significa desierto? Literalmente Lugar Para Pastorear Porque en el desierto El Señor no pastorea ¿Verdad que sí, hermana? En el desierto No damos cuenta De las cosas que tenemos En el desierto Valoramos muchas veces Más las cosas Que cuando estamos bendecidos El Pastor Emilio siempre nos dice Que uno viene más Pensativo de un funeral Que de una fiesta ¿Verdad? Venís más pensativo De un hermano Que está En una situación De enfermedad Que de un lugar feliz ¿Verdad? Yo no sé si algunos de ustedes Tuvieron El privilegio De ir a predicar La palabra En el penal de Tacumbú Hace poco me fui Estuve predicando Ayer hermano Yo vine a mi casa Y le abracé a mi señora Y le dije Te amo mi amor ¿Sabe cómo? Ahí respetaba Luz roja Le dejaba pasar A la gente Bendecía hermano Me salía uno Te bendigo ¿Sabe por qué? Porque uno valora Lo que tiene El simple hecho De la libertad ¿Verdad que sí? Entonces quiero invitarte A abrir tu Biblia Vamos a irnos Mucho por la Biblia Así que te voy a pedir Que mantengas abierta O encendida ¿Verdad? Aunque siempre animamos En esta congregación A que traigan Sus Biblias físicas No hay cosa más linda Que escuchar Cuando ustedes Dan vuelta Sus hojas En Primera de Samuel Capítulo 19 Versículo 10 Vamos a ir leyendo Algunos versículos Que por una cuestión De tiempo No me va a dar Para terminar O sea para leer todo Pero es simplemente Para ubicarnos En contexto Amén Primera de Samuel Capítulo 19 Versículo 10 Quiero meterte En contexto David era un hombre Que era Era un pastor De ovejas De una de las familias De Israel Su papá Se llamaba Isaí Y cuenta La palabra de Dios Que un día Aparece un profeta Y dice Quiero ungirle A uno de tus hijos Porque Dios Me mandó acá Y el papá le dice Si tengo Este es un guerrero Me mandó Pesoca de la gran siete Va a pasar Pasada al tipo Hacía así Su músculo Y cuando Samuel Iba a echar el aceite El Señor le dice No No es él No mires lo que el hombre mira Si no Dios mira su Corazón Después viene otro Que dice que era cazador Así tiraba el arco Y flecha Al centro ¿Verdad? Y este sí es ¿Verdad? Y después No, no es ¿Verdad? Y pasaron todo Pasaron todo Y le preguntan a Isaí Estos son todos los hijos Que vos tenés Isaí Tengo uno Ese hijo de pastore ¿Para qué peleamos ya? Ese seguro que no es Encima Mirala Ellos todos se purificaron acá Y ese bueno Está purificado Y Samuel dijo Erupea Y le trae a David Dice que era Mitaíde 17 15, 17 años Más o menos Dice la Biblia Que era su edad Y entra David Y dice Hola papá ¿Verdad? Así con su boca No está desarrollado todavía Y le dice Este es un gile Y David no entiende Mucho Se sienta Bueno Le derraman así el aceite Y vas a ser el rey de Israel ¿Y qué pasa? Automáticamente El momento Que el aceite Cae Sobre la gota De David Sobre la cara De David Perdón Él se convierte En el enemigo Número uno Del actual rey Porque había un rey Se llamaba Saúl Entonces Él tenía que ser fugitivo Imagínate que un presidente De un país Te diga Yo voy a hacer Todo mi esfuerzo Para agarrarte a vos Y matarte ¿Qué vas a hacer? Vas a venir a más que vencedor Del culto de los martes Vas a correr No sé a dónde ¿Verdad? Porque la persona más poderosa De una determinada nación No está escatimando Ningún esfuerzo Para agarrarte El precio Del llamado De David Le estaba costando Una persecución Que él no había pedido Él no había pedido Eso Fue el Señor Y muchas veces Vos decís Hermano Yo vengo acá A la iglesia Y parece lo que Más difícil El tema Trato de santificarme Vengo al culto Escucho la palabra De Dios Nambre Me voy Pureta a mi casa Yo a mi casa Será Aparece que se prende Fuego el mundo ¿Te pasó ya? Si no hermano Vení nomás Voy a predicar Yo me voy a sentar Porque pasa Los días que más chinchudos Nos rotamos con mi señora Es los días que vamos a servir Increíble Así lo vamos Hola Hola No callamos nomás ya ¿Verdad? Vos venís Toda la iglesia Hola familia Y tu hijo Ya un desastre Tu marido No sabe qué pasó No tenés plata Quieres comer asado Pero te da para guiso Y vos Señor Paela el copá ¿Te pasó? A David le pasó Él no había buscado Sin ese plan Él simplemente Quería estar cerca de Dios Ese él era Él estaba tan amado Por la presencia de Dios Él estaba tan decidido Por buscar del Señor Que lo demás No le importaba Pero empezó a ser perseguido Por una de las personas Más poderosas de Israel ¿Verdad que? Cuando estamos acá El Señor nos toca Verdad que cuando sentimos Su presencia Es lo más lindo que hay Por eso estamos acá Por eso está un viernes El que no conoce a Cristo El inconverso Estará viendo Qué desastre Va armada su vida ¿Verdad que sí? A no ser que sean los guiados Por el Espíritu Si vos sos uno Que está hoy acá Al Señor Diga un plan Para tu viernes ¿Verdad? Estamos acá Y venimos Y amamos la presencia De Dios Pero allá hay un mundo Que no podemos Negar Para mí era muy fácil Ser predicador Ser el líder De uno de los grupos De alabanza Ser maestro bíblico Cuando todo estaba bien Pero cuando yo estaba Con mi brazo quebrado Mi papá En terapia intensiva Yo sin dinero Sin saber nada Mi mamá había muerto Hace un año por COVID Yo decía Señor ¿Qué es lo que pasa todo? Y vos sabes que Yo te voy a decir algo No está mal Que te sientas así Lo que está mal Es que decidís Al respecto Te puedo mostrar Bíblicamente Que hay hombres Durante toda la historia De la Biblia El día decía Señor Me quiero morir Dice que se quedó Dormido en el desierto Listo para morir Y vino un ángel Y dijo El día Pérdela Acá tengo lomito ¿Verdad? Y después comió Y la Biblia dice Que se volvió A dormir Imagínate Una puesta de escena Bueno, gracias ¿Dónde va a venir? Que llegue la tipo Hubieron hombres Abraham Señor ¿Qué es lo que vos querés? Y vos me hacés Esta promesa Pero no pasa con nada Yo y mi esposa No doy COVID No se embaraza Pero vos me prometiste Una nación ¿Qué es lo que va a pasar todo? Al Señor No le asusta Los tiempos difíciles Y cómo te sentís Al respecto Y enseguida Te voy a dar un versículo Sobre eso ¿Tenés 1 Samuel 19.10? Dice así Y Saúl procuró Enclavar a David Con una lanza En la pared Pero él se apartó Delante de Saúl El cual hirió Con la lanza En la pared Y David huyó Y escapó Aquella Noche Ese es el versículo Donde David Oficialmente Se vuelve Un fugitivo Del pueblo Estaban carteles Seguramente De él Se busca Mató Un gigante Recompensa ¿Verdad? Y mostraba La cara De David Y David Se iba a su tiempo Pero Dios Yo No hago No hice ¿Verdad? Vamos a seguir Hacia adelante Vamos a ir leyendo Algunos versículos Hacia adelante Ahora andate A 1 Samuel Capítulo 20 Versículo 42 Esto nos confirma Cuando David Huye de la presencia De Saúl Y dice Y Jonathan Dijo a David Vete en paz Porque ambos Hemos jurado Por el nombre De Jehová Diciendo Jehová Esté entre tú y yo Y en tu descendencia Y mi descendencia Para siempre Y él se levantó Y se fue Y Jonathan Entró A la ciudad Esperala un poco Te quiero hacer entender No es que David Se fue bueno ¿A dónde me voy? Cancún Punta Cana O Colombia No Oficialmente Era fugitivo El rey No sabía Si le iba a volver A ver a sus padres No sabía Si le iba a volver A ver a su esposa No sabía Si iba a volver A ser Él tenía una promesa De Dios Que una vez Se acordaban De ese cierto Cuando yo tenía 15 años Vino un tipo Y me derramó Aceite Y me dijo Que yo voy a ser Rey Pero miran A todo lo que está pasando Ahora en mi tiempo No entiendo Que está pasando Es que ese fue así Porque a veces Leemos la Biblia Porque ya sabemos El resultado Pero entra en el contexto De saber que David No sabía Que iba a pasar Él no sabía Que iba a pasar Es más Sale corriendo Sale corriendo A un lugar Que dice que fue una cueva Pero antes pasa por un lugar Y es acá Donde yo me quiero enfocar Y es acá Donde yo quiero Centralizar mi mensaje Dios nos muestra Que el dolor No necesariamente Viene por una consecuencia Del pecado Sino como una manera De Dios Para tratar con nosotros Yo te voy a decir algo David tenía el llamado Tenía el talento Pero no tenía el carácter Para poder llegar A lo que Dios Tenía para él Y Dios Comenzó a trabajar Desde el día Que vos decís Señor Yo quiero tener una familia Dios dice Bueno vamos a empezar A trabajar contigo Desde el día Que vos decís Señor quiero ser un líder Quiero ser un ministro Quiero servirte Quiero predicar tu palabra Dios dice Bueno vamos a empezar A trabajar con tu carácter Y sabes como viene eso A través de las pruebas Sabes que querés ser Mejor esposo Querés ser mejor hijo Querés ser mejor padre Querés ser mejor empleado Prepárate Porque van a haber cosas Que van a moldear tu carácter Verdad que sí Solamente un desempleado Sabe lo que Encontrar trabajo de nuevo Te pasó ya El que estuvo mucho tiempo Ese empleado Después encuentra un trabajo Las siete Entrabó Las seis y media El guardia Te miran No vengo Nomás por si la duda A ver si está todo bien Verdad Verdad que sí O no Aquel que le va mal En un negocio La primera vez Ya no se va Y tira vito Si no Esperaba ¿En qué vamos a invertir? Porque no me fue tan bien Verdad El casado Vos pensás que yo me casé Y dije Es demasiado fácil ¿Cómo estás casado? Chulina me dijo mi pastor Máenanga Y solamente después De la primera De la primera pelea Donde vos le das a tu señora Llorar Porque vos sos un carruaje Que no puede controlarte Vos decís Señor ayúdame No te pasó ¿No te pasó? O sí Verdad Yo no sé vos Pero yo quiero Que el día Que el Señor Me encuentre En su presencia Yo haya hecho Su voluntad Quiero contarte Un testimonio Para la gloria De Dios Mi esposa Mi amada esposa Nos casamos Y una de las veces Estábamos acostados Eso conté Esta semana Mi clase En membresía Y mi esposa Viene de Padres separados Verdad Y estábamos nosotros Así Ni siquiera Estábamos haciendo Nada espiritual No es que teníamos El culto de acción De gracia De la pareja No estábamos nomás Y ella dice Algo que me transformó Y me dijo Mi amor Vos sabes que Por primera vez En mi vida Siento que tengo Un hogar Me dijo Y yo ya paré Mi oreja ¿Por qué le dije? Vos sabes que Como yo vengo De hogares separados Yo siempre tenía Que dormir En lo de mi mamá O en lo de mi papá Y siempre tenía Que andar Con mi mochilita Pero desde que Estoy contigo Tengo un lugar Hermano No sé ni como Que me empecé A llorar Y gloria a Dios Que Dios nos use A nosotros Hombres y mujeres Para ayudar A sanar Las heridas De nuestra familia ¿Vos querés Que Dios haga eso Contigo? ¿Vos querés Llegar al día De mañana Y decirle Yo quiero tener Una familia bendecida Quiero tener Un buen padre Quiero ser Un mejor padre Quiero ser Un mejor hijo Quiero ser Un mejor ministro Quiero ser Lo mejor En lo que Dios Me llame Prepárate Porque el Señor Va a trabajar contigo Hermanos queridos Tengo que reconocer Públicamente Que yo desde chico Yo predico la palabra Desde hace 12 años Desde que tenía 18 años Yo ya era un predicador De la palabra Y hasta ahora Me cuesta hermano Acá hay hermanos Que juegan fútbol Conmigo a la luna Y saben Mira que yo No soy tan buenito Tampoco Acá le tengo A un hermano Que me conoce Hace muchísimo tiempo De que yo era Un adolescente Y saben que Yo tenía el don Tenía el talento Tenía el llamado Pero no tenía el carácter Y saben lo que Siempre termina Siendo una persona Que tiene talento Tiene don Tiene llamado Pero no tiene carácter Termina lastimando A las personas Que dice que ama ¿O no? ¿Verdad? Mi oración Este año era Señor yo no quiero Estar en un lugar Donde yo no tenga La madurez O el deseo De que me ayudes A madurar Para llevarlo adelante Los momentos difíciles Son necesarios En la vida Del cristiano Que quiere ser Mejor papá Mejor esposo Mejor hijo Mejor ministro El crecer El crecer Duele Preguntarle A una criatura Nosotros con mi esposa Hace poca Queríamos alza a bebé Y su mamá me dice Está chinchudo Porque le va a salir El diente Y yo dentro mío Dentro de mi ignorancia Decía ¿Y qué tiene que ver Juan con Pérez? Y había sido A la criatura Le duele Cuando le sale Su diente ¿Vos sabías eso? Yo no Perdona hermano ¿Sabe qué significa? Que muchas veces Crecer duele hermano Bienvenido Al mundo real Te voy a contar Una experiencia Cuando yo me quebré Mi brazo Y me operaron mal Yo me iba A otro traumatólogo Que fue el que me arregló Que estoy agradecido Públicamente a él Y él me dijo Se está separando Otra vez tu platino Vamos a tener que operar Otra vez Pero yo no sentía Ni un dolor Pero no podía mover Mi brazo De repente Se me caía ¿Verdad? Y atendé Él me dijo Voy a tener que Volver a abrirte Te va a tener que Volver a doler Para que yo pueda Poner en su lugar Y pueda llegar A su total Funcionamiento De nuevo ¿Entendiste Lo que quiero tratar De ejemplificar Mediante esta analogía? Pues sí señor Estoy bien Miran acá Pubriete Saqué Tengo acá Mi hijo Mi familia Estoy pagando Toda mi casita En hambre Acá estamos Como Dios Pero vos querés más ¿Verdad? Sí Y bueno Esperá un ratito Y vamos para adelante Amén Vamos ahora A la palabra de Dios Que se encuentra En primera de Samuel Capítulo 21 Vamos a seguir Leyendo esos capítulos ¿Están bien todavía hermanos? Amén Ahí Lucas En el sonido Ya me hace un alpelo Sigo Porque cuando él se cansa Y ya Ah mentira Vamos al capítulo 21 Amén ¿Tienen conmigo? Vamos a leer Desde el capítulo Desde el versículo Perdón Versículo 7 Vamos a leer Primera de Samuel 21 7 Y estaba allí Aquel día Detenido Delante de Jehová Uno de los siervos De Saúl Cuyo nombre Era Doek El Edomita El principal De los pastores De Saúl Y David dijo A Imelec ¿No tienes aquí A mano, lanza o espada? Porque no tomé Mi mano, mi espada Ni mis armas Por cuanto la orden Del rey Era premiante El sacerdote El sacerdote respondió La espada de Goliat Del filisteo Al que tú venciste En el valle De La Está aquí envuelta En un velo Detrás de Elefot Si quieres tomarla Tómala Porque aquí no hay Otra sino esa Y dijo David Ninguna como ella Dámela Te pongo un contexto David estaba corriendo De Saúl Y sabe que tuvo que hacer Llegó a uno A uno de los templos Y mintió A una de las tiendas Donde estaban los sacerdotes Dijo Eh ¿Sabes qué? Yo vengo solo Porque la tarea del rey Es ultra secreta Entonces no tenés Pan para comer Porque el tipo Estaba muerto de hambre Y el sacerdote le dice Pero perana ¿Por qué el rey Vos no tenés Ni una hora Ni una carta? No viste que yo soy El agente secreto 007 del rey Entonces yo nomás Soy tranquilo No pasa nada Dame nomás ese pan Consagrado Y comió Y David no tenía armas Si alguien quería venir Y matarle Ellos no tenían arma Después le sigue Mintiendo al sacerdote Le dice Y no tenés Una espada O algo Que me sirva Porque viste Que demasiado rápido El rey me ordenó Que yo tenía que venir Y no me dio tiempo A agarrarse mi espada Y el sacerdote le dice Tengo uno Pero no sé si te va a servir ¿Te acuerdas Ese gigante Que vos venciste? Goliath ¿Sí? Ese es lo que está Porque esta corada Que le agarraste Cuando vos le mataste Agarraste su cabeza Y su espada Bueno y guarda ¿Sabes qué significa Mi hermano? Eso Y quiero enseñarte Un principio No un dogma Ni una doctrina ¿Sabes lo que era? Un principio De que si Dios Estaba guiándole a él Él fue un pequeño Recordatorio De que el Señor Seguía estando con él En el medio De su dificultad ¿Por qué? Porque la espada De Goliath Simbolizaba Que así como venció El gigante una vez Lo podría hacer de nuevo Porque el Señor Estaba con él ¿Sabes qué? Seguramente David llegó Y dice Señor estoy huyendo Una espada Y después se acordó El Señor Como me hizo ganar La Goliath ¿Por qué lo que yo No iba a poder salir adelante? Agarró esa espada Y dijo Con este gollo Yo maté Un gigante De tres metros Ni yo no sé Cómo es El Señor Está conmigo Yo te voy a decir algo hermano En el medio De las pruebas Si vos estás siguiendo La voluntad de Dios Escucha Que está únicamente En su palabra Yo te puedo asegurar Que cuando vengan Los momentos El Señor Te va a recordar Que si te sacó una vez Lo va a hacer dos Mi pregunta ¿Cuál es tu espada? Para mí mi espada Es verla mi señora ¿Pues sabe qué? Mientras mi papá Se estaba muriendo La que me agarró el brazo ¿Sabe quién era? Mi brazo quebrada Mi mujer ¿Cuál es tu espada? ¿Tu matrimonio? Que viniste hace no sé cuántos años A la iglesia Destruido Pensando que no había nada Adelante Y Dios lo restauró ¿De qué te tenés que recordar Para hacerte entender De que así como el Señor Estuvo una vez Vas a estar de nuevo ¿Se entiende? ¿Qué es para vos? Pensá un ratito Porque es muy fácil Nos olvidamos Lo que el Señor Hizo con nosotros Pero quiero acá Agregar una letra chica Esto es para aquellos Que siguen la voluntad Del Señor Si vos me sigas Yo estoy tratando De santificarme Yo estoy tratando De estudiar la palabra Vengo a los estudios bíblicos Estoy tratando De buscar al Señor Vengo Estoy tratando De servir Estoy tratando De calmarme Con mi carácter Estoy tratando De mostrar frutos Y aún así Estoy a veces Con problemas Con dificultades De Dios Te quiere decir Acordate Que así como el Señor Estuvo contigo Él va a estar de nuevo Porque su palabra Está llena De esas promesas Que el Señor Está con aquellos Que le buscan El Señor Te vuelvo a decir El Señor Está con aquellos Que le buscan Ya sea en la lona Ya sea siendo un fugitivo Ya sea siendo En el mejor De tus lugares El Señor Está con aquellos Que le buscan Y así como David Se encontró Con la espada De Goliat Dijo Señor Vas a estar conmigo El Señor Simplemente Tal vez Quiere que te acuerdes Hoy Tu testimonio Si yo te hiciera Pasar acá Enfrente A compartir Tu testimonio ¿Cuál sería Tu espada? ¿Cuál sería Algo por lo que Le tienes que agradecer Al Señor En tu pasado Que el Señor Restauró? A veces pensamos Que los milagros Son de sanidad Simplemente Pero la restauración Matrimonial Es un milagro Acá hay gente Que sale de las adicciones Que para nosotros Es un milagro Acá hay padres Que se comprometen Con sus hijos Eso es un milagro ¿Cuál es tu espada? Hermanos queridos Mientras nosotros Hagamos nuestra parte Bíblicamente De buscar al Señor Su palabra Dice que Él nos va a proteger Eso no significa Que se va a hacer Todo lo que vos querés Pero significa Que Él va a estar En el control De la situación ¿Cuál es tu espada? ¿Cuál es el recuerdo Palpable De la fidelidad De Dios En tu vida? ¿Cuál es? Si somos honestos Con nosotros mismos Vamos a ver Que en cada tiempo De dificultad Dios siempre Estuvo con nosotros Que Dios Nunca no nos dejó Y Dios Simplemente Quería recordarle A David De su fidelidad Te pregunto Cada vez que pasaste Por un tiempo difícil Mientras vos Mantuviste tu fe En tiempo de dificultad Estuvo el Señor Contigo ¿Sí o no? Sí va a ser tu respuesta Entonces ¿Por qué Él no va a estar Ahora? Si vos no sentís La presencia de Dios O si en alguna manera Vos te sentís Lejos de Dios Tal vez sea Porque vos Te estás alejando De Él Porque Dios Es fiel Y justo Con aquellos Que le buscan Y eso No lo dice Guillegallo No lo dice Más que vencedores Lo dice Su palabra Mientras nosotros Nos enfocamos En hacer Lo que Dios Nos pide En ser mejores esposos Mejores maridos Mejores padres Mejores Cristianos Dios va a cuidar De nosotros Y muchas veces Eso no significa Que se va a hacer Lo que vos querés Hermano Pero significa Que tranquilo Paz Porque Dios Sabe lo que hace Todos vemos Al Rey David Y toda su magnificencia Pero nadie se acuerda Del Rey David Fugitivo Del Rey David Donde tuvo que esperar Se crea aproximadamente Entre 2 a 18 años Para ver su promesa Cumplirse en su vida Porque para nosotros Son dos hojas De la Biblia ¿Verdad hermano? Pero para él Fueron Más de 10 años Seguros ¿Y qué si son 10 años? Hermano Te voy a decir algo A los dos meses A los dos meses De casado Mi papá murió Mi papá murió Se lo llevó Ella venía De una enfermedad Del corazón Prolongada El mismo día Que mi papá murió Mi papá murió El 23 de diciembre Y yo tenía Y yo tenía Ese día Programada Mi cirugía Para operarme Del brazo Yo le llamo A mi doctor A decirle Doctor no me vas a poder operar Porque mi papá se murió Y él me dice Gallo Disculpame que te diga esto Pero yo necesito ser doctor Antes que entenderte Si vos no te operas Hoy Voy a tener que sacar Un hueso de tu cadera Para poder ponerla En tu brazo Para que tu brazo Se pueda volver a unir Eso es de vida o muerte A las 4 de la mañana Ese 23 de diciembre Me fui a reconocer El cuerpo de mi papá Con mi señora Y a las 10 de la mañana Me estaba operando De mi brazo Me dieron de alta A las 5 de la tarde Perdón A las 6 de la tarde Me puse el traje Me había operado Como pude Y me fui al funeral De mi papá Así que yo sé Lo que son Los tiempos difíciles Y te quiero decir algo Dios sigue Estando En ello Tal vez tu carne Está pataleando Ah Ah No quiero No me gusta Estoy cómodo ¿Por qué? Pero tu espíritu Se está vivificando Tu carácter Se está vivificando Solamente tienes que tener Un corazón Dispuesto A aprender En todas Las circunstancias Hay una frase Que dice el pastor Adolfo Y a mí me gusta mucho Dice Obra como si todo Dependiera de Dios Y obra como si todo Dependiera de ti Amén No es que mañana Hace 13 meses Estoy desempleado Entonces Mañana Yo sé que el Señor Va a mandarme una Me van a llamar De una multinas No hermano Andá busca Andá hace tu parte Con el Señor Delante de nosotros Amén No hay mejor manera Con la cual Dios Trabaja con nosotros Que cuando nos entregamos Completamente a Él A veces lo que más Parece atemorizarte Es lo que termina Recordándote De la fidelidad de Dios Sabes que esa espada En un momento Tal vez quiso traer Un poco de miedo Verdad que sí La Biblia nos cuenta Y no tenemos Ninguna prueba Pero yo no sé Si fue impactante Verle al gigante Delante de David Y dijo Esperala Yo estoy Hina de la voluntad De Dios Yo nomás me estoy Haciendo loco Porque es feroz Tipo Su armadura Nomás lo pesaba 50 kilos Y yo tengo Una ondita No sé cómo te explico Y miraron Por su espada Feroz Y sabes que Lo que parecía Atemorizarle Terminó siendo Recordatorio De la fidelidad De Dios En su vida Verdad que sí Lo que parecía Atemorizarte Antes Que es lo que hoy Es tu testimonio O no Verdad que sí Y por qué Dios no lo va a hacer De nuevo Vos lo único Tenés que preocuparte Hermano Es estar En el centro De su voluntad Y como uno Está en el centro De su voluntad Estudiando la palabra Teniendo disciplinas Espirituales Congregándote Tratando de ser Un mejor Mejor en todas Las áreas Buscando al Señor Y sabes que Otra cosa Que a esta generación No nos gusta escuchar Siendo humilde Voy a contar Una experiencia Que siempre cuento Una de las veces Nos discutimos Con mi señora Y yo salí De la pieza Nada grave hermano Todo bien Normal Y yo salí De la pieza Y dije Voy a orar Para que Dios Le muestre a mi señora Que ella hizo mal Amén Me fui Y puse adoración Y Padre celestial Revelale la verdad A esta mujer Y yo Oro para que tú Le muestres El pecado Y venga Arrepentida Delante de mí Y empece Ahora Nada Shende maoi Oreto Y Dios fue Dios fue de Dios ¿Verdad? Y vos pensás Que vos le vas a torcer El brazo a Dios Y Dios te viene Y dice Chulina Y ella me dijo Ah y vos no hiciste eso Y yo Empezó Para mostrar a mí Que yo no era Tan Santito Como pensaba Y vos también hiciste esto ¿Verdad? No pero ella ¿Y vos? No pero ella Habla ¿Y vos? ¿Sabe cómo terminé? Golpeando la puerta De la pieza Quiero hablar Ahora no Dale nada Por favor No quiero Debo humillar Amor Quiero decirte más Yo te culpé Por esto Pero yo hice mal Esto Pero nada Ella me mira Y así Bueno Después yo esperaba Que ella me pida Perdón ¿Viste? ¿Te pasó ya? Silencio ¿Y vos no tenés Nada para decirme No se dice Obviamente después vino Y también ella Se hizo caro De lo que ella hizo mal Pero ¿sabe quién salió Ganando ese día? No solo yo Los dos Porque una persona Que es suficientemente Humilde Para aprender De sus errores Siempre va a salir adelante Quiero invitarte Voy en la recta final De mi predica Quiero invitarte A abrir tu Biblia En el Salmo 57 Vamos a leer del capítulo 4 A veces pensamos Que todos los Salmos Están llenos de palabras lindas Oh Padre eterno Tú eres grande En misericordia Y vos Ese nomás Lo verás Pensá Que todo Increíble Que todos los hombres De Dios Nunca se sintieron Con tristeza Con dificultad Y David Escribe este Salmo En el contexto Que yo vengo hablando En mi predica Después de agarrar La espada de Goliat Dice la Biblia Que él se va A una cueva Donde forma Su ejército Dice que su ejército Estaba hecho 400 Hombre que estaban Deprimido Endeudado Y dejado Hermoso ejército De la primera Congregación de David O estaban En Inforcon O estaban Eran presos Lindo O era persona Que no sabía Más qué hacer De su vida Y dice la Biblia Que él se encierra En una cueva Y en la cueva Él escribe Este Salmo Si vos ves el título Dice Al músico principal Sobre no destruyas Mixtán de David Cuando huyó De delante de Saúl A la Cueva Te quiero explicar algo Los Salmos Hay distintos tipos Yo no sé si ustedes Sabían Hay distintos tipos De Salmos El mixtán Significa literalmente Salmo De lamento Hay Salmo Alabanza Alabaré el Señor Entre los pueblos Y su alabanza Estará de continuo En mi boca Amén Todo lo que respira Alaba Jehová Aleluya Alzaré mis ojos A los montes De dónde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de ti Aleluya Pero estos Salmos También son parte De las Sagradas Escrituras Hermano Mira lo que dice Su palabra Capítulo 57 Y vamos a leer A partir del versículo 4 Dice así Mi vida está entre leones Estoy echado De los hijos De los hombres Que vomitan llamas Sus dientes Son lazas Y sectas Y su lengua Espada aguda ¿Qué te suena A esa parte Del Salmo? Para empezar Un culto De verdad Pum para arriba ¿No? Yo no sé vos Pero esto a mí Me suena a plagueo ¿O no? ¿O a qué suena esto? Pero mira lo que dice Después Exaltado sea Sobre los cielos Oh Dios Y sobre la tierra Toda tu gloria Para decir No ok David se va a reivindicar Dijo estaba Se le escapó Un chiquitito Ahí lo que Pero mira lo que sigue Renan armados A mis pasos Y se han abatido Mi alma O yo han cavado Delante de mí En medio de él Han caído Ellos mismos O sea David Se está literalmente Está derramando Su corazón De preocupación De tristeza De todo lo que Está pasando Delante de Jehová Yo te digo algo Dios no espera Aparentes relaciones Que buscan El perfeccionismo Dios quiere Una persona Que le busque Con todo su corazón Con lo que le está pasando ¿Vos pensás Que Dios quiere Escuchar todo Cuando te va bien No me apoderamos O cuando nos va muy mal Señor Queremos Maquillar Señor Estoy muy triste Pero Yo sé que tiene Planes para mí Para que David te dijo Planes para mí Vamos a decirle Check No A Dios no le asusta Su tristeza No es que Dios Ok Vamos a mandarle maldición Porque dijo eso No Porque Dios Quiere relaciones Reales ¿Verdad? Y nosotros Vivimos en un mundo Real ¿Verdad hermano? Y David Viene diciendo Señor Han armado Trampa Delante de mí Estoy entre medio De leones No sé Qué es lo que Voy a hacer Acá está Un desastre Y mira lo que dice El versículo 7 Que es lo que Quiero dejarte Hoy Quiero que salgas Con esto Pero él Habla a él mismo Ahora dice Pronto Está mi corazón Oh Dios Mi corazón Está dispuesto Cantaré Y trobaré Salmos Despierta Alma mía Despierta Saltero Y arpa Me levantaré De la mañana Te alabaré Entre los pueblos Oh Señor Y cantaré De ti Entre las Naciones ¿Sabes lo que dice David? Está un desastre En mi vida Pero despertate Corazón Despertate Despertate Porque hay que Alabar a nuestro Señor Porque Dios Sigue siendo bueno En todas circunstancias Despertate Y le habla Yo necesito Alabar al Señor Y voy a cantar Salmos Delante de las naciones Me encanta Cuando nuestros pastores Nos dicen Cuando no tenés Ganas de orar ¿Qué tenés que hacer? Ora Cuando no tenés Ganas de orar ¿Qué tenés que hacer? Ora más Pero con rabia Lo empezás Si querés Padre celestial El nombre Es Jesucato Y a veces La iglesia Como el gimnasio No querés venir Pero una vez que llegas Ya da gusto Ya verá ¿Verdad que sí? ¿Sabe lo que David Le dice a su corazón? Despertate Porque Dios Sigue siendo bueno Dios sigue siendo bueno El 23 de diciembre Nos llamaron Me llamaron A las 3 y 40 De la mañana Esa noche Yo no había podido Ir a quedarme Con mi papá Y me dijeron Guille Uno de mis mejores amigos Me llama Me dice Guille Tu papá está teniendo Un ataque cardíaco Ahora Y le están tratando De reanimar A los 20 minutos Me llaman Y me dicen Soy la doctora Tanto Quiero informarte Que tu papá Hicimos todo lo que pudimos Pero tu papá falleció Y vos no me vas a creer Pero lo primero Que dice Mi esposa Me arrodillé Y dije Señor Vos sos bueno Tenía ganas Sentía un espíritu Que volaba sobre mí Pero ¿sabes qué? Dios Sigue Siendo Bueno Capaz hoy es un tiempo Donde necesitas Despertarle a tu corazón A seguir declarando Las bondades de Dios En el medio De tu dificultad Y ¿sabes qué? El día que murió mi papá Y el día que murió mi mamá Dos cosas pasaron ¿Sabes qué es? Que hubo paz Porque ¿sabes qué? Para el cristiano Ni la misma muerte Es motivo De dolor Para siempre ¿Sabes por qué? Porque mediante La sangre Del cordero Jesucristo Que nos justificó Y nos lavó De nuestro pecado Nosotros algún día Con nuestra familia Nos vamos a volver a ver Es por eso Que su palabra Dice en hebreos ¿Dónde está muerte? Tú hay hijo Hoy es tiempo Que te despierte Y le diga Señor Sos bueno No sé Qué va a pasar mañana Pero si mañana Pasa lo peor Sos bueno Pero con rabia Decir hermano No te enojes No pasa nada Levantate Pisa fuerte Abrazale a tu familia Y decir Dios Sos bueno Quiero terminar Con una historia ¿Me dejan? Yo no sé Si vos te fuiste Alguna vez A una terapia intensiva De un hospital público No es que tenés Pasillo VIP Y eso Literalmente En el área De terapia intensiva Del hospital de Itagua Un tinglado así Gigante Donde hay muchísimas camas Mientras vos Estás con tu familiar Otro se está muriendo No sabes Las veces Mi papá estuvo Tres semanas En terapia intensiva Las veces Que nos sacaban Apurados Porque alguien Estaba teniendo Un ataque Y yo no sé Si vos sabés Poner el hospital Ni nombre Le ponen a los pacientes Está la cama Hay un papel Que dice Su fecha de nacimiento Su número de cédula Y qué tan grave está Si es rojo Si es verde Capaya está Por salir A la sala normal Y yo estaba Con mi papá Mi papá Nació en el 55 Pero al lado Había un muchacho Que decía 93 Y ese muchacho Estaba entubado Tenía Se le hacía diálisis Todos los días En Un montón De cosas Y yo decía Pero yo nací En el 92 Y este tipo Nació en el 93 Una cara morada Todo el cuerpo Y yo decía Este tipo Es más joven Que yo Y está en terapia intensiva Haciéndose diálisis Entubado Y todos los días Yo veía Que nosotros teníamos Visita de 5 A 6 de la tarde Todos los días Una hora Nomás podíamos Ver a nuestro familiar Y esa señora Las 3 semanas Nunca se movió Yo Vino Vino otra persona Vinieron mis amigos Vino la pareja Mi papá A cuidarla Una noche Pero esa señora Todos los días A las 5 Estaba lista Y yo no me aguanté Y me fui Y le pregunté Señora ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién este es? ¿Verdad? No me aguanté Yo estaba en chismoso Y me dice Él es mi hijo Tu hijo Sí Yo le dije ¿Qué pasó? ¿Por qué tu hijo Está así? Y ella se le Cabe una lágrima Y me dice Mi hijo Coeo drogadicto Y un día drogado Estaba manejando la moto Y nos vio Que había un camión De frente Y se ha decidido Dicen que le quedan Día de vida Nomás llame Y mi corazón Se partió Yo decía Mi primer pensamiento Y no quiero herir Sus etilidad Que irresponsables La señora viejita La señora 60 años para arriba Tenía Y la mamá Nunca dejó De estar ahí Y el Señor Me llevó Y quiero que Hablas conmigo A Isaías 49 Versículo 3 Al 16 Quiero que leas Esto con fe Hoy Mira lo que dice Su palabra Vamos a leer El capítulo Del versículo 14 Pero Sion dijo Me dejó Jehová Y el Señor Se olvidó de mí Mira lo que responde Jehová Se olvidará La mujer De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo De su vientre Y aunque Él se olvida De ella Yo nunca Me olvidaré De ti ¿Sabes qué? Esa criatura Ese muchacho No merecía La fidelidad De su mamá Pero ¿Sabes qué? Su mamá Nunca dejó De ser fiel Y yo te decía algo La palabra dice Que Dios Es más fiel Que una madre Con los hijos De Él Te pregunto ¿Sos hijo? Dios es fiel Dios no se olvida De nosotros Y las pruebas Nos tienen que hacer Recordar De su fidelidad Dios es fiel De su mamá Poder Fu